Bueno, 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 este es el final, en este video también se los estaremos tomando, les voy a decir dónde está la liga, un placer estar con ustedes, nos despedimos y estaremos próximamente con ustedes en un rato en el área pop, en otros eventos y en otros programas especiales, en un próximo banqueros muy, muy con el marido de ese recreativo de México, Franco, muchísimas gracias por estar con ustedes. Pues al contrario, al contrario, recuerden que toda la gente me puede encontrar en Facebook, en Franco Liscano, o en Twitter, arroba Franco Liscano, y pues bueno, André Tejano también en Facebook y en Twitter, ¿no? A bailar y echarnos una coquita, nos pasamos para los señores, gracias, si les quiere Coca-Cola, a este calor está perdurada, y una Coca no nos cae nada malo. Que se conmigo, si les quiere un abrazo, Sergio va a ser Jaretín, aquí en la región. Bye, bye.